Para el pueblo, el mensaje claro es, esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años, afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto, le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos.